De regreso aquí en Auto 060, yo soy Javier Mota, estamos llegando ya, realmente se ha ido muy rápido este show, con toda la información que hemos tenido, estamos llegando al último segmento, y tal como les prometí hace unas semanas, la Lamborghini trajo aquí a Miami, no solamente su nuevo auto, el Aventador, el convertible, ya habían presentado el coupé recientemente, pero ahora trajeron el Lamborghini Aventador a Miami, y realizaron un evento francamente espectacular, porque no solamente hicieron la presentación del Lamborghini Aventador, ahí en la playa, en Miami Beach, abierta a todo el público, después hicieron un desfile, un desfile con más de 100 vehículos, por todo Miami Beach, por las principales carreteras alrededor de la ciudad de Miami, del downtown de Miami, con más de 100 autos, 40 de los nuevos Lamborghini Aventador LP700 Raya 4 Roaster, ese es el nombre oficial del vehículo, y esto significa, bueno, Lamborghini Aventador, el nombre del auto, como saben, Lamborghini tiene siempre nombres de toros famosos en la historia, y el Aventador es uno de ellos, LP significa la posición del motor, que es longitudinal, 700 corresponde a los caballos de fuerza que tiene el nuevo motor con B12 de la Lamborghini, después el 4, que significa también que es un auto con tracción en las cuatro ruedas, y Roaster, bueno, el convertible, ya han presentado el coupé, y este es un auto muy interesante de minar. Así que, como les decía, tuvieron esta conferencia de prensa al aire libre ahí en Miami Beach, después tuvieron el desfile de los 100 Lamborghinis por la ciudad, por el downtown de Miami Beach, y la ciudad de Miami casi, y finalmente lo más espectacular de todo fue que lograron convencer a las autoridades del aeropuerto internacional de Miami para cerrar una pista activa del aeropuerto, y tener ahí la demostración de velocidad del Lamborghini Aventador, con lo cual realmente fue un espectáculo increíble, el límite de velocidad en esa pista eran 200 millas por hora. Así que, bueno, vamos a escuchar la entrevista que hicimos ahí mismo sobre la pista del aeropuerto, con el presidente de la Lamborghini, Stefan Wilkerman, que nos va a hablar un poco de por qué eligieron a Miami para este evento, y nos va a explicar también un poco los detalles del vehículo. ¿Por qué elegiste a Miami para este evento? Porque Miami es el mejor en términos de la vida, la racetrack cerca del aeropuerto, el aeropuerto internacional, y el weather. Todo esto es perfecto, y si se viene juntos, entonces es la mejor decisión. Y, por cierto, la U.S. es nuestro mayor mercado, y por las próximas dos semanas, y por lo tanto, la prensa de todo el mundo, y luego todos los detalles del aeropuerto internacionales para vernos y testar el aeropuerto internacional. Además, Miami es uno de los clienteles, y es muy bueno aquí, ¿verdad? ¿Has visto un montón de aeropuerto internacionales? Sí. En los Estados Unidos, los mercados, que son los más grandes, son California, Texas, y Florida. Y en Florida, Miami, es el mayor mercado. ¿Cómo fue el test de la carrera y la racetrack cerca del aeropuerto? Sí, sí, es muy bueno, porque es mi primer año en la carrera, en la carrera, que iba a ir a la carrera con la carrera, por lo que sea, por lo que sea, por lo que sea, en general, y creo que el aeropuerto de Miami y los Estados Unidos, que nos ayudaron a organizar este evento, y fue muy bien, y todo, y esto tendría que ser algo que nos recuerda, incluso en la política. El car es el Aventador Roadster, es un V12, 6.5 litros de capacidad de engine, tiene 700hp, tiene un sistema de 4mm dry system, tiene un monocoque, que es totalmente made de carbono, tiene un gearbox que es muy lento, y tiene un tiempo de shifting a 50ms, así que es muy, muy rápido. La única cosa que se trata es que se aceleran de 0.62 en solo 3 segundos, y el top speed de este carro es de 217mph, y esta es la versión abierta de nuestra Coupe, así que es el nuevo get-off de los bloques de Lamborghini. Yo entiendo que tu producción está vendida antes de que te hiciste el carro, ¿no? Sí, porque siempre hacemos actividades pre-selectas, y este carro está teniendo un gran suceso, y nos hace muy felices que nos pertenecemos a la banca. ¡Gracias! Pues ahí la entrevista con Stefan Wilkerman, el presidente de Lamborghini, un ejecutivo que realmente, hay personas que son como perfectas para su trabajo, y el señor Wilkerman es exactamente eso, es un ejecutivo de origen alemán, pero que nació en Roma, educado con la cultura alemana, con el carácter, con el carisma italiano, y realmente una persona súper agradable, muy amable. Y bueno, nos vino a presentar el Aventador LP704 Roaster, un auto que lamentablemente tiene un precio, lamentablemente para mí, digo, y para quizá la mayoría de nosotros, un precio que empieza alrededor de los 400 mil dólares. Así que, bueno, esa fue una entrevista un poco ruidoso, porque estábamos, como les decía, justamente sobre la pista del Aeropuerto Internacional de Miami, pero un espectáculo digno de verse, y como les comentaba también, pueden buscar el video ahí en mi página de YouTube, en YouTube Javier Mota, para que disfruten un poco de lo que fue esta experiencia. Y bueno, el Lamborghini Aventador no está en esta última lista que les voy a presentar para cerrar el show de hoy. Modelos 2013 que rinden más de 40 millas por galón de gasolina, o de diésel, porque también están llegando muchos modelos de diésel. La lista completa se la voy a colocar en la página de facebook.com slash auto060 para que la puedan analizar. En total hay 25 vehículos reportados en esta lista, elaborada también por los colegas de la Kelly Blue Book. Kelly Blue Book.com pueden buscar toda esa información. Hay modelos muy interesantes en esta lista. Por ejemplo, hablábamos de la Toyota, de los avances que tiene la Toyota en ingeniería, sobre cómo se han desarrollado para mantenerse en la lista de los vehículos más confiables en el mercado desde hace ya muchos años. Y bueno, uno de los modelos nuevos, el Toyota Avalon Hybrid, es un modelo que rinde 40 millas en ciudad, 39 en carretera y 40 de promedio combinado. Siempre los autos híbridos rinden un poco más en ciudad, porque el motor eléctrico de los autos eléctricos es el que funciona cuando estamos en ese tráfico de stop and go, en el tráfico de que arrancas, frenas, arrancas, frenas y bueno, ahí es donde rinden más. Otro modelo de la Toyota, de su división de lujo, el Lexus IS 300 híbrido. Otro modelo que da prácticamente la misma cantidad es porque, bueno, al ser de la misma compañía, del mismo fabricante, comparten mucha de la tecnología y tiene exactamente el mismo rendimiento, 40 millas en ciudad, 39 en carretera y 40 combinado. La Toyota encabeza la mayoría de la lista porque tiene también el Toyota Camry Hybrid, el Lexus CT 200 h, el Prius, por supuesto, que es el rey de los autos híbridos aquí en Estados Unidos. Y bueno, después también vienen modelos como, por ejemplo, el Honda Insight, que fue uno de los primeros competidores del Prius y tiene también el mismo rendimiento, 40 millas en ciudad, 39 en carretera y 40 de promedio combinado. Los híbridos de fabricación acá en Estados Unidos, el Lincoln MKC Hybrid, el mismo rendimiento, 40, 39, 40. Y después vienen los más interesantes ahora, para mí me parece, porque, por ejemplo, está el Volkswagen Jetta, el Hybrid, un auto compacto, aunque es de un fabricante alemán, también hecho aquí en Estados Unidos en su planta de Chattanooga, en Tennessee. El Jetta Hybrid tiene un rendimiento similar al de los autos mencionados anteriormente de la Toyota, con 39 millas en carretera, 40 combinado y 40 en ciudad. Otro de los modelos de este sí es bien interesante y vamos a ver, porque, como decía en el segmento anterior, la EPA los está investigando, el Ford C-Max Hybrid, el modelo más nuevo híbrido de la Ford, que ellos reclaman que tiene 47 millas por galón, tanto en ciudad como en carretera y de promedio combinado, lo cual lo están disputando las autoridades, va a ser muy interesante. En el segmento de autos eléctricos o de extended range, como se llaman, está el Fisker Karma, el modelo nuevo de este fabricante, ubicado en Estados Unidos, en California, que tiene el equivalente a 52 millas por galón con el motor eléctrico y un rango de hasta 200 millas. Así que es muy interesante todos estos autos nuevos que están saliendo, sobre todo con la tecnología eléctrica. Así que bueno, les voy a poner esta lista para que la revisen con detalle. Nos despedimos por ahora, yo soy Javier Mota y nos vemos muy pronto en alguna edición más de Autos 060. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting.